En el barrio El Progreso se registró una riña callejera que dejó a una joven de 25 años herida. La gresca se produjo entre dos mujeres en un callejón ubicado atrás de la escuela Medardo Mora. Este hecho ocurrió el jueves en la noche. El reporte de la policía dice que la pelea surgió porque supuestamente Ginger B. habría castigado a una menor de edad. A María B. no le habría gustado que castigaran a su hija y al reclamarle a Ginger B. se produjo la gresca. La pelea empezó con gritos y luego se produjo el ataque con cuchillo. El informe de la policía dice que Ginger B. recibió un corte a la altura de la yugular y por ese motivo fue trasladada al área de emergencia en una ambulancia al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Su estado es delicado. Luego de la riña, los policías del Grupo de Operaciones Motorizadas organizaron un patrullaje y capturaron a María B. Ella fue llevada a la Unidad de Vigilancia Comunitaria para la Audiencia de Formulación de Cargos por el Delito de Intento de Asesinato. La herida, Ginger B., permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.